Hey que tal chavales, bienvenidos un día más, estamos aquí con una nueva serie que vamos a empezar Y bueno es de Hotline Miami, que es este juego Bueno pues a pesar de los gráficos que tiene es un juegazo Y por qué me refiero a gráficos, porque va a ser un juego que es de acción Tiene que veremos desde arriba todo y nosotros vamos a llevar el personaje Pero bueno, ha sido un juegazo Porque yo me he viciado y no he parado hasta que me lo he pasado Por lo tanto ya sé todo lo que tengo que hacer, esto es una putada Pero me apetecía subirlo y voy a hacer una especie de World Truth de lo que se tiene que hacer entero Y como es cortito el juego, pues entonces bueno para disfrutar un poco más y para que veáis un poco como es Así que nada, ya lo digo, son creo que 20 capítulos y los tengo todos completados Así que de ahí voy a pasar, pero vamos a empezar el juego nuevo Y bueno voy a ver la hora que es primero antes de nada y bueno Como está en inglés, que esa es la putada, vamos a pasar un poco esto Que básicamente es el tutorial y nos dice, si le pegas a estos teos te los carga Y si le das al espacio le haces una muerte, un finishing Finishing, vale, bla 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 bla, coge el bate y carga a todos Ya aviso que el juego es sangriento, el juego es bastante gore Así que bueno, gore en términos de los píxeles que son, ¿no? Pero bueno, nos dice aquí, coge el arma, que lo tienes en la habitación azul, tal, 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 tal Y lo típico, ¿no? Pues nada Y agarras a la gente Es un juego para esto, padre, es tres arches para saco Es para ir a dar palazos, a disparos y todo Pero ojo, que también nos matan de un golpe, que esa es la puta Y esto es lo mejor, la música de este juego, esto es genial De hecho, no se puede bajar la música y no jugaría con este juego con la música bajada La subiría al tope, solo porque motiva Muy underdog Pues nada, vamos a seguir Eso se me va a petar los oídos No me viajo Vamos a seguir Esto sería nuestro peso Me gusta porque está ambientado en 1989, si no recuerdo mal Y bueno, tenemos aquí el Super Nintendo Que no ha jugado con esta consola Y bueno, vamos a ir por ello A ver, los mensajes, que son nuestra prueba de misión Y aquí está, nuestro objetivo Voy a jugar rapidito Porque este juego es cortito Las misiones principales, las primeras Van a ser nada Segundos o como mucho dos minutos Y las que nos siguen van a ser más complicadas Voy a estar muriendo todo el plato Seguro Porque A la mínima te matan A la mínima Cosa curiosa Como ya tengo el juego pasado Tengo todo desbloqueado Y aquí tenemos una cosa que son las máscaras Que básicamente es como vamos a hacer que el personaje se mueva por este entorno Y que hacen estas máscaras Bueno, empezamos con la primera Que creo que es Recha Si, Recha No tiene nada No hace ningún efecto, no hace nada La segunda Encuentra secretos Es un juego Y con esta se pueden encontrar todos los secretos Porque se va moviendo poco a poco Tony El tigre Ya lo os digo todo antes de nada Así vais teniendo una idea de como son todas las máscaras Ejecuciones rápidas Esto es lo que hace que matamos rápidamente a todos Los ejecutamos de un golpe Más armas Simplemente Apai Es el cerro que hace que tengamos más armas por la pantalla Don Juan Es el caballo Bueno, Puerto Atleta Le podemos matar a abrir las puertas Si están detrás Rahan Que es el conejo O la liebre Que nos hará andar más rápido Denis Que es el lobo Empezamos con un cuchillo Que está bastante bien Porque yo creo que es una de las mejores armas la verdad Y es muy buena George La jirafa Tenemos más visión La pantalla se hará un poco la visión Se nos alargará más Podemos mirarla más lejos Teo Es un perro Si, creo que es un perro Y lo que nos hace es que los perros No nos van a atacar Que no nos ataquen Lo que dice que nosotros no nos podemos matar De hecho tenemos que matar lo que ha pasado en la pantalla Rufus Sobrevive a una bala Si nos disparan Podemos tener la suerte de sobrevivir a una bala Que es un elefante Rami Rami Que es un camillo Si no veo mal Si creo que es un camallo Un cromera Que queráis Extra amo Básicamente es munición extra Eso No me salía la palabra William William Si La letra es un poco rara Y encima de Neon Ahí disparando Matas y robas el arma que tengas Un momento No tienes que coger las de suelo Peter Creo que tiene mejor posibilidad de disparar Es un unicornio Y nos hace eso Tenemos el disparo más preciso Tak Que es una rana O un sapo Por dicho No es una rana creo yo Los combos A la hora de matar El tiempo se sube Osea Es más Es más largo Perdón Tenemos más tiempo para hacer La cadena de combos Oscar Que es un topo Pues este básicamente va a ser que Jugamos como una más oscuras Por lo tanto No tiene más dificultad para vernos Pero nosotros también tenemos más dificultad para verles Pero bueno Rick Que es un zorro Es un rico tema Buen Disparo Creo que hace lo mismo que Que este Kitsch Coolshots Eh Bueno no se muy bien que hace Creo que si quiere hacer lo mismo Pero este Con el disparo Bueno Buen disparo Simplemente Tenemos una mano por tontería Brandon Que no es un Kuma O Jawa Kuma Creo que es Que nos hace ir más rápido todavía Máscara que Máscara libre Osea una máscara Que suena una cosa Y este te hace andar rápido Pues este te hace Andar más rápido aún Simplemente Es un nivel más También porque se van desblocando por niveles Las máscaras Charlie El pulpo Eh Más armas de mili Más armas pulpo a pulpo Louis El camaleo Eh Los hace un poco más difícil Al vernos Creo que era Si El de tener tan lento Bueno En fin Esto es un pescado Eh Este nos traduce el juego al francés Es un poco raro Pero Nos hace eso Es uno de los objetos finales Que nos consigue Junto a Nigel A Nyxel Precisamente en la última pantalla Se puede conseguir Haciendo un par de cosas Y Este nos hace Reverse Les controla reversibles Osea Si damos por abajo va a ir para arriba Y si damos por arriba va para abajo Es izquierda Es derecha Es derecha La típica Eh Here Esto es una morsa Sobrevive a dos palas Eh Mucho mejor que Que el elzante Que se llamaba Rufus Pues este nos hace sobrevivir a dos palas John's John's hace que el juego sea más sangrito Más de corre todavía Y Carl Empiezas por un taladero Básicamente Eh Con el taladero también se puede matar Pero es el único arma que tiene Si empiezas con esta Eh Bueno Puedes conseguir más Pero que no se que el taladro Es el único arma que te vas a encontrar Con esta Máscara No te la vas a encontrar por ahí Al menos yo no la he encontrado Jake Eh Los objetos que tiran Pueden matar a los enemigos Y Richard Empiezas con una UC Con silenciador Es una rata Esto es una serpiente Esto es un Un saltamote Y un cocodrilo Pues Bueno vamos a empezar con John's Así para que se vea un poco Total la primera pantalla es bastante fácil A ver A la mierda primero Uff Ahí está el problema Que te matan al segundo aquí No te tienes que descuidar Ahí está A ver Esto es lo que quiero Armas cuerpo a cuerpo que van bastante mejor Y bueno Yo digo Los gráficos Que no mientan Que por muy feo que se vean La verdad es que es un jugazo que dice un montón Vale venga Vamos a ver Ese no me ha visto Ahí viene Pues Yo suele ir con unas Más cuerpo a cuerpo Que son bastante más Más buenas Pero Ese es el problema que tiene Hay que tener que acercar mucho a los enemigos Uff Ahí está Vamos a ver A ver Que vengan de 1 a 1 a 1 Ah puede ser Ahí está A la mierda Vale pues Cogemos el maletín Y lo inspiramos La música genial En serio Es Súper motivadora Vale Ahí viene un tío Acá hay un cuchillo Pero no Dejan cogerlo Que tenga un maletín Esa mierda Pues nada Me lo cargo con un maletín Oh hijo de puta Me he matado Pero esto es muy normal eh De hecho Que te maten en este juego Es lo más fácil que hay Dios Vale venga va Calentemos un poco Antes de nada Que las siguientes pantallas van a ser Más jodido Dios También puedo esperarme un poco O traerlos Ahí viene Vino 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 Joder Tiene que abrir todo antes Bueno Ven aquí Ven aquí Ahí está Ahí está Joder Ah venga Esto no se tiene que resistir mucho Que es la primera pantalla Lo que hay con el maletín en la cabeza Es que Ya es pobre de por cierto No he necesitado esta máscara Pero bueno Pues Vamos a dejar el maletín en el susto Yo ya me lo he pasado Lo sé que tengo que hacer en todas las misiones Pero Lo jodido Es eso Poder pasar de nivel Si que te maten A ver a la mierda Ahí está Aquí tiene un pequeño gif Ahí A vomitar Curioso No se ponen a vomitar ahora Después de haber matado a 20 tíos Por lo menos Pues la primera pantalla la hemos pasado ya Bastante sencilla Y para coger un poco del manejo Y vamos a seguir un poco Esto es el plan de historia Así que lo podría pasar tranquilamente Porque encima está en inglés Y no me apetece traducir nada Pues se haría muy largo de él Si mira estamos en 1989 En Florida Y vuelve a pasar lo mismo Esto es lo que me haría Y nos vamos al segundo capítulo En el segundo pantalla Me gusta el coche Porque si entendéis un poco de coche Sabéis que ese es un DeLorean Es a los píxeles que tiene Y el DeLorean es un coche Que marcó mucho una época Vale Pues... Vamos a coger esta vez A... Por ejemplo Pues... Adenis Adenis Bola un montón Empezamos con el cuchillo Ahí aparece un gitano Con la navaja Del manejo que tiene Más que nada Y joder Esta pantalla se puede hacer muy rápido Y esto Tiene super mala puntería este Vale, mira Me hay que definir de cuchillos Nada, voy a ir con este ¡Hostia! Que se me mata ese Cuchillos geniales Que el cuchillo los mata De dos en dos De tres en tres Da igual Vale, ahí sí que voy a coger Voy a coger un arma mejor ¡Mira! Vale, bien, uno menos ¿Sabes? No sale, ¿no? Es que las puertas Joden bastante a veces Vale, pues nada Voy con mi cuchillo No lo había dejado Creo que estaba por aquí No Bueno, pues voy con ese Que es más largo Más grande Es bastante más lento Se nota Pero bueno Total, ya hemos acabado Esta pantalla Son cortitas De hecho, una vez que la sabes hacer bien Duren segundos Por eso voy a hacer el gameplay entero de este juego Porque Como es corto No creo que dure mucho más de Cuatro o cinco capítulos Pongo mucho Y veamos Bueno A lo mejor un poco más Porque las últimas pantallas son jodidísimas Y... Puedes tirar regularmente media hora con una Ahí Volvemos a la rutina El teléfono Y... Gracias Yo no digo La música genial O sea, es... Super motivadora No sé Tiene algo que... Que envuelve Voy a coger esta vez A... Pues... Vamos a coger a este A Carl Ahí está Genial, sí Ah, no voy a llegar Mierda No sabía que estabais ahí Bueno La... Joder Ahí no podía hacer nada De verdad Vale, bien ¿Tú vienes? ¿No? Vale, pues voy yo A ver dónde está el tío Bueno, con el shift puedo mover la cámara un poco por encima Vale, no se da cuenta Bien, bien, bien Oh, joder Vale Vale Tienes mal la cuenta de ese Qué raro Pues nada Vale, pues nada He perdido el... Joder, he perdido el taladro Aquí está, ¿no? Voy a ir con él Me mola un montón Ahí está Mátalo Mátalo, joder Es como partiste En serio Eh... Dime que tienes una pala No tiene ninguno, ¿no? No, no Me voy con el taladro Joder En serio, este juego es brutal Pero jodísimas veces ¿Quieres matarlo? Vale, eh... Curioso Apuntamos con este Con el shift Podemos mover la cámara Si la mantenemos cruzada Y con el espacio Podemos hacer la muerte Voy a coger la pananca Que esta vez Me van a jugar más Mira, lo que sí Mejor incluso Porque aquí hay un montón de tíos A ver si se quedan por ahí Y una cosa curiosa también Es que si hay un tío en la puerta Podemos hacer las cosas O aplacarlo y tirarlo solo con un gaste O matarlos a través de la puerta ¿Cómo voy a hacer aquí? ¿Y ahora? Bueno, más o menos Lo mato directamente Bien, ahí hay tres Sería arriesgado entrar de golpe Y sin ningún arma de distancia Pero yo me arreglo, venga Dios, me ha matado No sé quién, pero me ha matado A ver, a la mierda Cuchillo Mira, mira, mira Joder No me ha dado tiempo a echar para atrás Ven aquí Ahí está A través de las puertas Las pueden matar así O sea que... ¡Mira! Vale Vale, joder, que no lo he matado todavía Uno menos Bien Yo hago un cuchillo Que es de la hostia esto Vale, no me lo he cargado Que venga, que venga Esto es estrategia Y creo que hay un tío más, ¿no? No, ya hay dos Pues nada No lo he aportado Siempre las puertas hay que utilizarlas para aplacar y todo esto Y te ayudan bastante Uy, me llevo en mi taladro Es un Black & Decker Bien, pues ya está Siguiente misión Ellos son facilitas Y la verdad es que son muy guapas Porque encima cuanto más te matas más quieres jugar y pasar por la hostia aún va más La pena ver es que saco esa puntuación Vale, pues nada ¿No que es? Curioso porque estamos en UHS Palace O sea, hay gente que no sabrá ni siquiera que es el UHS ya está a todas alturas Pero bueno Vamos a seguir Una vez más El teléfono Y... Al coche otra vez A ver si no tengo muchos problemas con este juego, sobre todo para el final Aunque no sé cuántos capítulos voy a hacer hoy A ver... Eh... Yo no quería elegir este Bueno, pues nada Quería cambiar de máscara pero no, parece que no me ha dado tiempo Aunque le he tenido que dar sin querer Dios Pues nada, quería cambiar de máscara pero no me ha dado tiempo Nada Pues sigo con este y ya está Vale, venga 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 Por lo menos Y hasta como no me lo cargo Va, que el cuchillo es genial A veces falla Es el problema Venga, venga Venga, venga Pensaba que no se iba a parar desde ahora Pues nada Yo al primero lo estoy dejando bonito Vale, algo más adelante conseguiré coger más... Más armas de estas Vale, buena mierda Voy a intentar matar a ese con el cuchillo Muy bien Tirándoselo Hay que tener puntería para eso Mira, ahí está Normalmente los mandas Con el cuchillo Si los tiras, pero bueno Ahí está Ni se había dado cuenta de eso Pero nada Pues... me tiro de aquí En esta puerta no puedo entrar todavía Se tiene que desbloquear Pero bueno, vamos a subir por aquí arriba En serio, la música es... Super... motivadora Una mierda Otra mierda Otra mierda Fuente de cargarme a este Y... a este Ufff Joder No lo he visto ese Qué mierda Un menos Otro menos Venga, bueno A saco, este juego es así Ahí, a la mierda Venga, levantate Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver, me carga ese Me faltaría ese Sí Pues... Bien, le tiro el cuchillo bien El problema es que cuando tiro ese cuchillo así lo pierde Así que me llevo un arma Nada, no le hice mucho ya Porque ya me he pasado la pantalla Ostia, aparte de esto Mira, porque a este tío Encima no puedo hacerle esto Hay que matarlo con esta Dices, hay unas escópetas Sí, pero solo sirve esta Por lo tanto es una mierda Vale, ya me lo cargo Ahí está Qué machunga, eh Pues nada, en teoría me tengo que llevar a esta Así que... Para el coche Go to car Y... Me dejó el taladro ahí, vaya mierda Bueno, tampoco quería utilizar esta máscara ahora Así que... Vamos a buscar, eh Bueno, aún queda un poco Desde aquí Esto es simplemente la historia Pero ya digo, no... No voy a estar por la historia Voy a pasarme las pantallas Porque aparte es eso Estoy en inglés y paso de esta traducción Y... Mientras acción Estoy en una etapa que solo quiero... Jugar Desestralosarme un poco No... No estar tanto por las historias Vale, esta es mi castigo Sí Más que nada por los bajos, ¿no? No... Vale... Al piso una vez más Y esta vez tenemos a la tía ahí Saltando... Se está... Se está estirando... Y vamos a seguir Creo que es la puerta pantalla ya Así que... Así que... A ver si me deja la camberta máscara Genial... O sea... Quien diga que es una mierda de juego Por los gráficos... Se equivoca Vamos a coger otra vez... A otro... Esta vez a otro... Eh... Claro, es que hay algunos que los efectos no se van a ver Y... Bueno, puedo coger... Normalmente suelo coger a Tony Eh... Esa que hace las operaciones rápidas Ah, sí, cierto Bueno, mira... Vamos a coger... ¿Dónde estás? Aquí... Ateo... Hay un perro, ¿no? Pues básicamente el perro no nos hace nada con esto Bueno, está... Esta pantalla es mejor coger... Ateo... Pero bueno... Este también sirve Ahí está... Muerto, ¿no? Bien... Vale... Ojo de mamar a mí... Al final... Hay que apuntar muy rápido... Eso es lo mismo... Cógelo... Ahí... Vale... Hay que tener en cuenta que los que... Dejan que nos cago la puerta... Las maten los... Vale... Ahora me voy a ver el perro y no me hace nada con ti... Pero yo me lo puedo agarrar... Esto la apuesta con el culo, tío... Bien... Hay uno con armas... Casi... No me mata el de la... El de la... El de la... El de la... De la jamás... Y me mata el de cuchillo, ¿eh? Bueno... Supongo que es una jamás... O una... Una MD... O una MD... Sí... Sí... Hostia... Me ha... Me ha visto el de... De la semana... No quiero matarlos con eso... Porque con los coches las balas... Vienen... Y... Paso de... Reunirles aquí a todos... Oh... No me ha matado... A ver... Pues nada... Ha ido a poco, ¿eh? Casi me ha ido abajo... Bien... El problema es que se apuntan ahí... Le quiero tirar el... El palo este... A... A la escopeta... A ver... A las famas... Pero nada... A ver... Me da tiempo... Sí... Pues nada... A la mierda los dos... Va... Acercaros un poco... Que cuando son dos... En la habitación con eso... Bien... Me ha dado, tío... Me ha dado... Pues nada... A saco... Ahí está... Voy a ir más rápido... Esta vez... Va... Venga... O sea... Es que a veces... Nada más entrar en la puerta... Te ven... Y eso me ha apuntado... O sea... ¿Cómo pueden reaccionar tan rápido? Ni se dan la puerta tan rápido... Y te matan... Pues sí... Lo pueden hacer... Vale... No se ha dado cuenta... Bien... Eh... Que no le he dado... Dios... Esto es lo que decía... Que las pantallas te pueden hacer largas... Por estas tonterías... Ahí... A la mierda... Bien... Joder... Me ha salido fatal... La jugada... Venga... Ahí... Se iba escapando a las rodillas... Ahí... A la mierda... Uy... Qué mal... Hay que tener mucha puntería... Para hacer esas cosas... El problema es que... Encima hay que matar a todos... Para poder pasar de... De nivel... No, no, no... Uff... No se ni como me ha salvado... Los problemas... Que me ha matado de puta... A ver... A ver... Bueno... Me ha visto... Se lo me ha visto este... Ah... Que... Me voy a dar otro... Ahí está... Bien... Eh... Si vamos a ir... Bueno... Los perros no matan nada con esta mascarra... Ya va... Se le perfiere a Tony... A la... A la mierda... Le voy a matar a estos primero... ¿Me ha visto? No... A ver... Vosotros me estáis jodiendo bastante... Tío... Eh... Ahí hay uno... Bien... Acércate... No, no, no... Casi no lo mato... Bien... Me faltan estos... Pues nada... Primero la mierda... Uff... Me he quedado ahí... Voy a utilizar las puertas... Mierda... Es la mejor estrategia... Pero... A veces se ha atacado el tío... Pues nada... No voy a pasar de esta pantalla... Ya... Y quiero hacer al menos una mas... Venga... 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 Mierda... Buena... Voy a cargar así... Agh... Perro se ha escapado... Vaya... Un menos... Uy... Joder... Voy a ponerme el ratón más cómodo... El problema es que si quiero cambiar de máscara... Tengo que volver a anunciar todo... Salir de juego... O sea... Salir de la pantalla... Vuelveme a poner... No te dan la opción de cambiar... Hostia... No se ni como me va a matar... Bien... Cuchillo... Esto es lo que quiero... Cuchillo... Vale... Si es que en la hostia... Es... Es jodísima porque es un arma de distancia corta... De muy corta... Pero es que es rapidísima... No se ha dado ni cuenta... Que veas... O sea... Lo quiero hacer... Lo quiero hacer y no me sale... O nada... Me tiro... Con este arma... La saco... Venga va... Este es la puerta... La mierda... Yo me los cargo así a todos... Tengo ventaja porque me la sé... Más que nada... Vale... Ahí mejor... Me haré otra cosa... Que hay una bomba... Así que... Prefiero no perder mucho tiempo esta vez... Bien... Vamos a por este... Tiro el cuchillo... Y... Me cojo por aquí alguna arma... Más que nada... Porque esta puerta... Hace un boom... Joder... No se escucha... Vale... Lo jodio es... Mata a ver... Lo voy a dar... Vale... Le he dado... Prefiero... Prefiero a otra... Que se está echando mierda... A ver... A ver si me cargo a este... Bien... Pues... Capítulo 8... Me pido de aquí... Bueno... Pues esta máscara de... Te hace esto con los perros... Ahora... En las siguientes... No me la pondré... Y ver... Es como si que me atacan... Y... Ya lo digo... Solo pillaron la máscara de Tony... Porque básicamente... Matas de golpe a todos... Al ejecutar... Y eso no llevas nada... Y... Es bastante buena... La verdad... Bueno... Llevo casi media hora... Pero voy a ir un poquito más... Al menos una pantalla más... Y a ver que tal... Creo que es la quinta ya... A ver... Cuatro mensajes... Capítulo 5... Capítulo 5... Si... No sé que tengo... Que hacer en esta... La verdad... No me la sé por capítulo... Pero vamos a ver... Más armas de melee... Bueno... Que... Tampoco hay mucho... Este es... Matar con este... O sea... Matar con las cosas que tienes... Sea lo que sea... Aunque sea un bate... Vamos a coger a Rachel... De hecho... Ni siquiera la he probado... Pero... Es un abra con silenciador... ¿Ves? Ahora es de los perros... Si que me ha... Si me ha atacado... Si me ha atacado... Joder... Ahí vemos una palanca... Debes saber la broma... Que siempre tengo con las palancas... Por ser... El... Máscara... El... El... Esto de Gordon Freeman... Mira, mira, mira... Que me quedan sus palas... Vale... El problema de esta máscara... Es decir... Oye... Porque tengo otra... Oh... No quiero esta... Vamos a cambiar de máscara... A esta vez... Si... Porque me ha puesto la que no quería... Que era la de perro... Estamos en el capítulo 5... Aquí... Vamos a usar... Por ejemplo... A ver... He tenido por aquí alguna... No interesaba... Bueno, no... Vamos a ponerme la que quiero yo... Que aparte mola un montón... Es la de Tony... Hostia... No sabía que había dos... Antes había uno solo... Uno por aquí... Otro por aquí... Este se lo carga... Como quiere... Ahí... A la mierda... Dios... Es que es muy rápido de todo... Lo que pasa... Ahí... Este se lo carga... Hostia... Limpio... No necesito ni armas... Ahí... A la mierda... Aquí pasa el perro... Y aquí la mejor estrategia va a ser... Hostia... Que no le he dado con la puerta... Bueno... También quería ir a la otra parte... Así un poco... Un poco suicida... Vale... Voy a ir a por estos... Ok... A la mierda los dos... Es que por un poco... Vale... Hostia... Que este se pira... No... Me voy a cargar a este primero... Que hay dos... Que hay dos... No me he dado cuenta... De ese lado... Tampoco me ha salido mucho... Vea... Hostia... Me ha lanzado... Míralo... Vale... Perro la mierda... Encima que no lleva arma... Espírate... A ver... Vale... Este lleva armas... De distancia... Así que voy a tener cuidado... A ver... Acercate... Ahí... A la mierda... Y este... Lo mejor va a ser... Que... Que se le tire la arma... Si... Pues... Bien... Perfecto... Ahí está... Y aquí... ¿Qué tenemos? Va a tapar... Tres... 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 Bien... Bueno... No se han dado ni cuenta... Por uno... Joder... No mueren tío... Era inmortal... Pues nada... A volver a repetir... Vamos rapidito... Así... Joder... Que asaco... Va... Asaco... Mierda... Me he quedado... Atascado con la mesa... Una vez que empiezas a morir... Ya... Es que... No puedes parar... Pues... La mierda... Me voy a cargar al primer perro... Es que los perros son muy jodidos... Tío... Uff... 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 Vamos a hacer la misma estrategia... Esta vez... Ahí está... Es la que mejor funciona... La verdad... Uff... Que poco me ha ido... Mierda... Me quedo sin balas... Pues nada... Voy a tener que hacer otra cosa... Más sigilosa... Es que esto de tirar el arma... Y a torteles así... Es la hostia... No te digo... Vale... Que venga el perro a menos... Ahí está... Ahí está... Bien... Ay mierda... Que se ha quedado ahí... Que poca fuerza... Ahí está... Ehhh... Claro... Es que... Depende de lo que haga... Me van a matar a Keto... Bien... No se han dado en cuenta... Que venga este... No... Joder... Última voy a perder el arma... Vale... Si... Creo que esta base era... La última que haga... Si la consigo pasar... Y dejaré el electric por aquí... Ahí... A la mierda... Ehhh... No me puedo cargar el electric... Es que si el dios te pasara por la puerta... Bien... No pasa nada... No le viene la jugada... Dios... Que... Es que no se ni como se ha dado ni cuenta... Que estaba ahí yo... Pues nada... Me ha jodido la jugada... A mierda... ¿Donde vas tú? A mierda... Joder con el perro... Que agresivos... Vale... Me vas a dejar pasar... Esta parte... Voy a coger el bate... Puedo cambiar un pico... Joder... También las estrellas... Que vayan bastante más rápido... Y ahí... Si que la cagas... Hay que buscar el momento oportuno... Oh... Mierda... Voy a apuntar, claro... Porque si no... Es una tontería... Vale... Pues bien... No, no, no... No se ni como lo mato... Vamos, vamos... Me han ganado... Me han ganado... Pasé por aquí... Joder... ¿Ves? Por eso prefiero el cuchillo... El cuchillo no tiene tanto... Ahí... Y va bastante mejor para matar... Mierda... ¿A qué hablo? A ver... Una mierda... Esta mierda... Este también... Que se venga el perro... Bueno... Primero mata a este... Que este me ha jodido bastante antes... Otra mierda... Venga... Perrito feo... Y a ver si este... Le llega a dar... Le llega a dar... Si... Vale... Bien... Perfecto... Uff... Te doy dos en dos... Mira... Ahí está... Perfecto... Yo quiero un cuchillo... La verdad... Pero bueno... Vale... Me voy a llevar el machete... Segunda planta... Ah... Precitos... Esa sí que se ha salido... Para la taza... Vale... ¿No lo mata? No... Joder... Joder... Este es la hostia... Este lo mata de un golpe... Venga... Vente... Ahí está... Me lleva el machete... Que es mío... Y... Vale... Hostia... El cuchillo... Mucho mejor... Esto es... Es por sorpresa, eh... La verdad... A ver... ¿Le he matado? No... No lo he matado... Vale... No sé si ese lleva... Arma o no... Pues... Lo voy a cargar así... Vale... Ese ni se lo he enterado... Joder... Vale... Hecho... Pues... Vamos por aquí... Volvamos al coche... Y... Nos esperamos... Vamos a hacer la parte de esta historia... Aunque siempre es lo mismo... Lo podría saltar... La verdad... Pero bueno... La 12 más... Bueno... No pasa nada... Una P-serie esta vez... Y... Volvamos a casa... Esto se puede saltar tranquilamente... Es que... Parte de la historia... No tiene mucho que hacer... Si que hay un momento... Que hay que cambiar alguna cosa... Pero bueno... Intentaré no saltarlo... Que tampoco... Que sea muy largo... 30 segundos o más... Y bueno... Y aquí lo vamos a dejar... Capítulo 6... Vale... Así tengo un rescuento para... Para el siguiente... Pues nada... Chavales... Vamos a dejarlo aquí... Creo que voy a coger... Pero... No voy a hacer la pantalla... Nos lo dejamos aquí... Y nos vemos en el siguiente... Espero que os vaya gustando... Hasta luego...